Durante la clausura del Campamento de Innovación Social y Emprendimiento del Foro Viral 2015, el Gobernador del Estado, Silvano Aurelis Conejo, reiteró que para poder abatir la violencia y el delito es necesario realizar acciones que permitan mantener ocupados a los jóvenes de Michoacán. Tenemos nosotros la responsabilidad de generar condiciones para que los jóvenes salgan adelante, los jóvenes son el presente y el futuro de nuestra población, y hay que generar condiciones para que salgan adelante. Durante su intervención, el mandatario estatal agradeció el compromiso del gobierno federal por realizar acciones de esta índole y se comprometió a seguir generando desde su trinchera actividades y apoyos para el desarrollo de los jóvenes. Sí se puede encauzar adecuadamente a las personas, a los jóvenes, y ustedes son ejemplo de ello. Entonces, yo solo quiero ayudar. Cabe mencionar que dentro de este campamento, los asistentes de todo el país tuvieron la oportunidad de participar en diversos talleres de innovación tecnológica, además de actividades tales como elaboración de globos de cantoya y toritos de petate. Para Coasar TV, Oscar Suárez.